Esta es una información que dio a conocer la Asociación de Mexicanos a Favor de la Corrupción, la de Claudia Quis González, una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía el cargo de mi hijo Jesús Ernesto. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas. Nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el gobierno, para desterrar la corrupción. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Les molesta mucho la transformación. Ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Le están mostrando el pobre. Dan pena ajena. Haciendo hasta el ridículo. Ahora se convirtieron de la noche a la mañana en críticos severos de nuestro gobierno. Toda esta industria tan lucrativa del manejo de las redes sociales con bots, con robots, están financiando una campaña de desprestigio, una guerra sucia en contra del gobierno. Que no digan, hay censura, autoritarismo. No digan, hay censura, autoritarismo, una guerra sucia en contra del gobierno.